hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal cocinando con ave les doy las gracias una vez más por estar aquí acompañándome como siempre muchas gracias a los nuevos suscriptores bienvenidos a este su canal donde se preparan recetas ricas deliciosas y fáciles de preparar así que pues ahora les traigo una receta muy sencilla muy práctica pero muy sabrosa así que los invito acompáñenme para que vean cómo la preparo gracias y no se olviden compartir ok pues miren aquí están los ingredientes que vamos a necesitar rapidito para hacer nuestros ricos chicharrones en salsa roja salsa de tomatillo que ya está la receta en el canal la pueden buscar y es una receta bien fácil y sencilla de hacer y estos chicharroncitos que traen carnita pues son muy ricos entonces ahora lo voy a hacer con salsita solamente voy a licuar salsa de esta a su gusto ustedes van a poner la que ustedes quieran depende lo picoso que quieran los chicharrones y yo voy a ocupar media cebolla un jitomate para bajarle un poquito lo picoso porque este chile que yo compro es muy picoso un diente de ajo y una cucharadita de consomé de pollo así que continuamos aquí tengo ya la cebolla picada bueno no picada rebanada rebanaditas y tengo ya el chicharron también cortado en pecas pedazos pequeños ya los tengo listo nada más para moler mi salsa y guisar la cebolla que tengo a mi sartén le puse una cucharadita de aceite y ahora voy a agregar la cebolla y mientras la cebolla se empieza voy a moler la sal voy a agregar mi jitomate partido en dos voy a agregar agua el agua también es a su gusto depende que están aguaditos quieran en la salsa el consomé de pollo no le voy a poner sal porque la salsa ya tiene sal y los chicharrones también y le voy a agregar el diente de ajo y salta como les digo pues ustedes van a agregar la que ustedes quieran y vamos a licuar tengo mi salsa licuadita y la voy a reservar para ponerse la horita a la cebollita aquí ya está mi cebolla lista y ahora voy a agregar la salsa y voy a esperar que comience a hervir para agregar los chicharrones ahorita unos tres minutitos o cuatro y agregamos los chicharrones así va nuestra salsita después de cinco minutos que la deje hervir ya voy a agregar los chicharrones para que se empiecen a ablandar un poquito y listo así de sencillo están nuestros ricos chicharrones en salsa roja esto los pueden hacer en salsa verde en salsa de molcajete en lo que ustedes gusten también tan caldudo o tan seco como ustedes lo prefieran hay veces que si van a hacer un guiso para unas gorditas de chicharrón pues si se deja la salsa más sequita pero como ahorita nosotros vamos a comer con frijolitos de la olla así lo vamos a acompañar caldudo así que ahorita les enseño el resultado final como van nuestros chicharrones aquí yo los dejé hervir por unos 8 o 10 minutos para que se resecará más la salsa miren y quedará más espesito y el chicharrón se abrandará más este chicharrón no se esponja mucho porque trae carnita no es como el otro que se esponja así que pues miren esto quedó súper delicioso así que vamos a comer pues ahora sí vamos a servirnos para comer con unos frijolitos de la olla miren miren unos ricos chicharróncitos miren a poco no se les hace agua la boca miren qué ricura pues así de sencillo una receta súper fácil económica práctica de hacer y los invito a que los hagan y pues muchas gracias por estar conmigo una vez más los invito a que se suscriban si es primera vez gracias por mirar mi vídeo hasta el final suscríbanse y recuerden compartir cuídense mucho los quiero nos vemos a la próxima bye bye